Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Red Dead Redemption 2. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar de vuestra compañía y continuar esta magnífica historia, esta aventura protagonizada por Arthur, por supuesto, uno de los integrantes de la banda de Dutch, que por cierto, se encuentra ahí detrás. Pero antes de iniciar el vídeo de hoy, pediros que por favor no dudéis en dejar un buen like, si pasáis un buen rato, solamente un clic, un segundo de vuestro tiempo y ayudáis un montón. Vamos a hablar con Dutch, parece que toca mover el campamento. Una amabilidad inusitada. Tenemos trabajo que hacer, aquí está el bueno de Javier. Javier va a su rollo, y Bill tampoco lo debe hacer mucho. Todo el mundo hace... está por ahí de tranqui menos nosotros, pero literal, nosotros nos comemos absolutamente todos los malditos marrones, todos los marrones. Vale, arroyo Dewberry. Tampoco está muy lejos realmente, está relativamente cerquita. Relativamente cerquita. Vale, vamos a salir por esta parte. Salimos por aquí. Vale, fantástico, parece que ya estamos fuera del campamento. Exacto, llevamos la carabina. Lancaster, dos cañones. Ponemos eso ahí. Justamente. Vale, así. Vamos a ir a buscar un nuevo lugar para el campamento. Estamos preparando y volviendo. ¿De nuevo? Tenemos que. Y rápido. Ya hemos detido nuestro destino demasiado antes de esa cañón que hicimos en Valentín. Ah, eso no sonó bien. Uy, mató mucho la ley. Mató mucho la cornazada, hombre. Ellos deben saber dónde estamos por ahora. Así que, ¿estamos a ir al sur? Sí, área llamada Dewberry Creek. Dutch quiere nos dar un mirar. De asegurarnos que es claro y un buen lugar para estar bajo por un tiempo. Solo conocí a él unos meses, pero la forma que él habla, nunca pensé que hubiera visto uno para ir al sur. Exacto. Y lo sé por ahora, no hay nada de estar bajo. Hay demasiados de nosotros para eso. Y no hay manera que Dutch va a ir a la caja de la caja. Es que es un grupo muy, muy grande, muy grande. Y moverlo cuesta muchísimo, muchísimo. No hay nada más que los criminales. Que... Nosotros somos. No tienes que decirme. Entonces, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? El movimiento, el rato. Los Reyes no ve que el rato. ¿Dónde lo que quieres? No sé. Antes... No me gusta nada la zona. Como veis, estamos en una zona complicada. Estamos en una zona un poco complicada. Busca algún morador en el arroyo de Uberry. Sí, lo veo. Fantástico. Pajarraco abajo. Buitre cabecirrojo occidental puede encontrarse en diferentes hábitats de New Austin y West Elizabeth. Su dieta carnívora consiste en aves, anfibios y peces. Prefiero los animales recién muertos porque su carne es más blanda. La forma más rápida de cazar aves de este tamaño es utilizar un fusil Badmin. Su carne de sabor fuerte se puede usar como alimento y sus plumas pueden utilizarse para crear objetos artesanales. Fantástico. Maravilloso. Para... Para el arroz. De acuerdo. Vale, vamos a... A echar un vistacito. Eh... ¿Están muy cerca? Sí, están aquí realmente. Sí, nada. Nada, podemos ir andando. Vale, sí. Pensé que a lo mejor estaban un poco más... Pero no, no es nada problemático. ¿Ves ahí? Tentos y un coche. Se ve deserrado. Ok, bueno... Vamos a ver un rato y asegurarnos. Sí, parece un... Un campamento abandonado, pero hace más bien poquito, ¿eh? Quizás los herreros vienen. Cuidado. Y cuidado. Tenemos algo de comida, o sea... Uf, maíz dulce. Qué poco me gusta el maíz dulce, de verdad. Vamos a comérnoslo por quitarlo de delante. ¿Algo más interesante? ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? ¿Quién ha llegado aquí? ¿Qué? ¿Quién ha llegado aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jack no es hijo de Marston. ¿Dónde está este hombre? No lo sé. ¿Pero sabes algo? Este es un lugar mejor de campo que de ahí. Mucho más fácil de defender. Quizás. Esto parece como nuestro chico, Charles. ¡Quiero! ¡Clarlo libre y vamos a salir de aquí! ¡Vamos a liberarlo! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Es una fanda! ¡Vosotros! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Ve tres que vienen de este camino! ¡Tienes de la mierda de él! ¿Qué estamos haciendo? ¡Esto no es incluso nuestro maldito frío! No se vea como eso. ¡Tengo más! ¡Tengo más que irse! ¡Tengo más que irse! ¡Vaya tiraco que te acabas de comer, hermano! ¡Bien! ¡Queda alguno más! ¿Qué pasa? ¡Que no tengo buen ángulo desde aquí! ¡Vale! ¡Vale! Vale, creo que ya está. Vale, bien, 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 bien. No, sí, voy, pero... Primero... ¡No, no, no quiero cambiar! ¡No, no, no, no! ¡No quiero cambiar! ¡No quiero cambiar! ¡Quiero... No, me deja, vale. Quiero saquear. Eso sí. Fantástico. ¡Vamos! ¡Vamos a volver a su familia! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pero no corras, no corras, por favor! ¡El saqueamiento! ¡Nosotros vivimos de esto! ¡Compi! ¡Nosotros vivimos de esto! ¿De qué crees que vivimos? ¡De saquear! ¡De coger anillos! ¡De coger anillos! Pues no... No entiendo, la verdad. No te entiendo. Vivimos de saquear, de robar y tal. Tenemos aquí un montón de cosas que raquear... Y tal y no quieres. Pues es mal. Anillos, ¿viste? Fantástico. Pasta, dólar. Pero ayúdalo tú, desgraciado. Venga, ya está. Anda, vámonos. Vamos a ayudarle. Ya está, ya estamos aquí. Sí, hombre. Nosotros vamos a llevar al hombre a... Venga, vámonos. Este sitio parece muy chulo. Además, aquí al lado del... Que además, está muy guay al lado del laguito. Y mola, va a pescar. Entonces, yo me declaro muy fan de la pesca. Hay peces legendarios y tal. Vale, no me entero. ¿Cómo se ha llegado incluso a alguien con esas palabras? ¿Me trajeron a mi familia? Muchas gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Mira... Me desculpe, amigo. No puedo hablar inglés. Sí. Muy fan. Muy fan de la conversación aquí entre el alemán y Arthur. Te lo siento, tío. Entiendo inglés de pura suerte, prácticamente. Mola mucho, mola mucho. Mola un montón. Mola un montonazo, sin duda. Vale, pavos. Si estuviera solo, ya me estaba liando a tiros ahí con los pavos. Pero a diestro y siniestro. Bueno, no sé si sacaremos mucho de aquí. Bueno, ellos, al parecer... El tío, al parecer, es de pasta. Tiene una... Su familia tiene una mina de oro. O sea que, en principio, aquí el colega tiene pasta. A ver si se tira el moco y me da unos... Dólares. Que está muy bien... Ya sabéis, pero... A ver. Los dólares, mejor. Vale, vamos a seguir. Estaba... Aquí. Aquí están. ¡Dem herrgott sei dank! ¡Chart! ¡Andreas! ¡Andreas! ¡Muller! ¡Deiná wärstou gewesen! ¡Meine lieblinge! ¡Mein herz allerliebst! ¡Oh, ¡ví wunderbar! ¡Oh, ¡ví wunderbar! ¡Der gran hermano! ¡Il gran hermano! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vverulso! ¡Es un segnje a haber se certeza! ¡Nobre! ¡Cómo, ahora, salvos de aquí! Este lugar no está seguro. ¡Salvos de aquí! ¡Ya, ya, es claro! ¡Ah! ¡Ah, ich hab wassuzi! ¡Ein moment! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dankeschön! ¿Oro? ¡Vielen dank! ¡Herzlichen dank! ¡Tío, me acaba de dar un lingote de oro, hermano! ¡Es un placer! ¡Hia! Ojito, que me acaba de dar Un lingotazo de oro, chaval Bien, wonderful Wonderful ¿Son dólares? ¿Cuántos dólares son? Venga ya, tío No ganamos un duro con lo de la... No ganamos un duro con... No ganamos un duro No ganamos un duro con las ovejas No ganamos un duro con el oro A ver, ¿qué pasa? Hombre, es un sitio espectacular, tío Es un sitio espectacular, sin duda Bien de defender, porque está rodeado de agua Clement Point, capítulo 3 Bien Unos días después Has conseguido una barra de oro Puedes venderla a cualquier perista Y conseguir bastante dinero Bien Maravilloso Maravilloso Vale, ¿qué tal si contribuimos? Peristas, hay que vender cosillas a los peristas Los peristas dan dólares Dan dólares 7, 10, 8, 25, 300 dólares Vamos a dar esto 5... Vamos a dar uno de estos Tampoco nos vamos a pasar Que yo no paso de aportar, tío Sabéis Yo no paro de aportar dólares Sin parar Bueno, pues tenemos Dutch Sí, ahí está Es un sitio maravilloso Qué monillo, por favor Qué mono es Jack Vale El Nuevo Sur ¿Cómo estás, viejo amigo? Bien Es divertido Nosotros acabamos aquí Mi padre murió en un campo en Pennsylvania Lleguando a esta vida ¿Has dicho eso? Muchas veces Veo que te estoy aburrido, Arthur Me preocupa No puedo We got the day Fantástico Hombre, y este laguito, ¿qué? No podemos pescar aquí Madre mía, Javier, ¿cómo está, tío? A mí me parece un sitio súper agradable Un sitio precioso Protegido por el agua Un sitio maravilloso Eso es Saya Arriba Me dejo llevar Guíame Madre mía, tío Parece que va un burro En serio, parece que va un burro, tío Dutch Va un caballito que el mío es el doble de grande Es un pedazo de percherón enorme Enorme, 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 enorme Vale, vamos a quitar el marcador Tenemos una recompensa de 50 pavos aquí Tengo que ir a pagar lo que pueda pagar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a haber movida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andal! Permita que nos ayuden, mi amigo. ¡Arthur! ¡Chase un hombre querido! Y... 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 ¡Archabald con ti! ¡Vamos a echar una mano, tío! ¡Vamos a echar una mano, tío! ¡Voy a ello, voy! ¡Voy a ello, voy! Vale, estoy a tope. ¡Vale, estoy a tope! ¡Vale! 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 ¿Qué es tu nombre, tío? ¡Ar... Arthur Callahan! ¡Vale, Mr. Callahan, por favor! ¡Mi neca está en la línea aquí! ¡Vale, como mola, chaval! ¡Vale, como mola, chaval! ¡Vale, como mola, chaval! ¡Vale, seguro que no quiere que le sal... ¡Seguro que no quiere que le dispare! ¡Chaval! ¡Gajajaja! ¡Dios de los caballos! ¡Hospedan detrás de ese barco! ¡Uhhh! ¡Eso me molesta! ¡Hacenlos! ¡Vale con ese tren! ¡Mi tren está siglando para ir a la estación! ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Al lado del tren! Ay, hombre, qué grande, tío, qué grande Vale, estoy en ello ¿Crees que puedes saltar ahí? Sí Vamos allá Ostras, cómo mola esta misión, tío Ostras, cómo mola esta misión, tío Persiga al resto de los Anderson Voy a tratar de llevar él A ver si me deja llevar él Anderson 3 Vamos Bueno, es que, no, claro, tío Esto Ahora, ahora sí Como llevábamos la cuerda Fantástico Como llevábamos la cuerda No nos permitía parar Corre, corre, corre Disculpe, voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar para ti Después Voy a ir adelante y parar el tránsito Es solo nosotros, Lawman Ven aquí No tenemos que preocuparse Déjame ir No puedo hacer eso Vamos, bien Bien Vamos Bien Y no te levantes, colega Por favor Es buenísimo, tío Fue buenísimo esta misión, tío Fue mucha risa El otro El otro cuando se levanta y Le pegaba la tubería en la cabeza Fue muy buena, tío Venga, pues nada Vale, tengo que subirlo al mío No me ensucies las pieles, eh, colega Por favor, eh No me, no me Vale Por favor No Este no lo quiero Sí O sea que están teniendo sequía importante Sheriff Gray es el que yo sé mejor, por supuesto Pero ellos llevan la mitad de los negocios en la ciudad ¿Cuál ciudad? Roods, señor ¿No lo sabes? ¿Dónde estamos ahora? No es lo que fue antes de la guerra Pero tiene sus cargos Estoy seguro que ya sabes De los braithweights Como dije Solo llegué aquí Una gran familia en estas partes Tienen un estado del sur de aquí Es horrible, gente Realmente horrible De hecho ha prohibido la banda Usar armas o causar problemas en Roods No podemos hacer nada en los Roods De este tema De En tema Macarreo No, no podemos Vale Este pueblo yo ya lo conozco Ya estaba aquí Vamos Sí, sin duda Y tenemos una Tengo una recompensa aquí De 50 pavos ¿En serio? Tengo que ir a pagarla No quiero tener problemas aquí Quiero pagarla Quiero pagarla Quiero pagar la multa Sí, claro Supongo que liberarán al otro Tiene toda la pinta Claro Por hacerles el favor Mr. Gray We got him Very good I told you Arthur would deliver Man has a passion for justice That's wonderful So, uh, about my friend here Your idiot friend is free to go But no more trouble from you, partner I promise you This was all just a big misunderstanding However, I want to thank you From the bottom of my heart I'll pretend to appreciate that Mr. McIntosh It has been a real pleasure The mostly good citizens of Rhodes We welcome you Well, we're just honored to be here Make your friend behave We got enough trouble from some of the residents Old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity How terrible Come along now I will keep this fellow on the straight and narrow Come back and see you sometime soon Excuse me, gentlemen Bo? Bo? Better be ugly rumors Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? O sea que hay dos familias importantes que están enfrentadas Pocionando, vea lo que puedes descubrir sobre eso Yo he conocido un poco, he escuchado sobre bounties Ha sido un precio en mi cabeza por 13 años, va a durar meses para nos encontrar aquí Y parece que podemos tener un poco de deporte Bueno, son buenos bounties, ¿dónde escuchas esto? Algunos chicos que me conocí en un camp, cerca de la línea de Estado Dicen que había hablado de eso, en barras en el norte y el oeste, por 500 miles Había hablado de superagentes, o de alguna manera Vale, seguro que el amigo nos va a dar ahora mismo, como está en un lugar detrás de la iglesia Seguro que nos va a dar un rollito Que nos va a dar, por supuesto, visiones Arthur, empiezas a mirar por el lugar de Grey, vea lo que es la historia Sí, lo pasé antes con nuestro amigo, Archibald Bien, Hosea, veas lo que puedes descubrir sobre estos braithweights Bien, gracias Arthur A pesca Sí Ostras, claro, tío Yo claro que voy a pescar, vamos A ver, bonito ¿Dónde estás? Vale, y Osaya Ah, aquí están sus caballos Estaban esperando sus caballos Menos el mío, menos Fobos Que Fobos está en la droga y no viene, condena Aquí está, y ahí está el otro Vale, vámonos Vámonos, Dutch 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 Ah, es el mismo lago donde estábamos Donde estamos nosotros, pero otra zona O igual mejor Vale, nos está diciendo que es un tío problemático Pero que es un tío útil Nos cuenta muchísimo el tema de... ¿Dónde está este lugar? Trulani, vamos a preguntarle por Trulani Es un tío listo, se ve que es un tío listo Sin duda Si no hubiera sido así No hubiera sido así Hey Dutch, ¿recuerdas esa época que encontraste a él en la casa? Oh sí, no hubiera visto a él en semanas Nos paramos en una ciudad de muertos En el medio de novia No me lo recuerdo el nombre Tú y Bill, nos quedamos haciendo algo, Arthur Entonces, nos sacamos algunas de las hermosas Yo voy a arruinarme Abre la puerta Y ahí está Trulani Siendo ahí, con la biblioteca en mano Mr. Vanderlinde Y yo le dije ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Y él dijo Yo podría preguntarte la misma cosa Ahora, si no te preocupes Dándome un poco de privacidad Yo comí una roja ¡Hajajajajaja! Hey, tal vez En realidad hay cientos de ellas ¡Qué terrible pensamiento! ¡Dios mío! O sea, ya no nos dice nada Y Dutch Vamos a hablar del ser y Gregg ¿Vas a volver a ver a ese sheriff, Gregg? Sí, no sé por qué no No saben quién somos aquí No parecían muy listos Pero tampoco parecían malas personas Si él cree que podemos ser útiles Para él, él puede ser útiles Para nosotros Un poco de esconder en plena Estamos muy cerquita ya del lago Pescar, no veo otro plan mejor, en serio Yo de crío pescaba mucho, la verdad De crío pescaba bastante Mola Sí, ahí están esas Esas pequeñas barcas No sabía que se podían usar barcas Madre mía, mi caballo, tío Parece cuatro veces el de los otros, tío En serio, es el doble Mirad qué cuartos traseros, tío Madre mía Qué locura Nos dejamos enganchados En medio de los caballos, tío Venga arriba Déjame rodar Estos chicos son demasiado viejos Para el trabajo real No más Estás demasiado malo Para cualquier otra cosa Estás demasiado rápido Para mí, viejo Adiós en pecar a los niños Ahora, nos llevan a la más alta Venga, me gusta hacer rabia A los niños ¿Qué es la estupida Y la buena pesca Eso también Continúa Vale, ¿hacia dónde? ¿Hacia allí? Sí Este tiene pinta de ser un buen sitio Creo que aquí está bien Bien, buena suerte, señor Vale, aquí está De lagos son excelentes Para pescar grandes en lagos Especialmente estuidores de lago Y muscalonjas americanos Hay, llegamos mucho Y llegábamos mucho más largo Maravilloso, tío Ya sabéis cómo va Cuando 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 sé qué parar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale, para Para cansarlo Vamos Ven aquí Guapo Guapo, guapo, guapo Guapo Vamos a moverlo un poco Ahí para cansarlo Maravilloso Que es una trucha Sí Es una trucha Nada más ver la pinta Nada más ver la cabeza Se pueden encontrar grupos de truchas Cabeza de acero En diversos lagos Sobre todo en el sur Estos especies responden Ante muchos tipos de cebo Especialmente los gusanos Son bastantes voluminosos Y tienen un buen sabor Los especímenes más grandes Pueden ser muy fuertes Y ofrecen mucha resistencia Se muestran muy activos En un tiempo muy lluvioso Unas cuantas pescadores Avezados del norte Dice haber visto una trucha Cabeza de acero Legendaria Aunque nunca han conseguido pescarla Vale Fantástico Vamos Dos kilos de trucha ¿Sabes? Vale Sí La tenemos puesto Ahí va Ahí va Ahí va Oh, lo recuerdo ahora Y luego La próxima semana Arthur y yo Estamos en el mercado Y el pescador Se llama ¿Cómo disfrutaste Esos peces? Mira Puedes pescar O puedes ir bebiendo todo el día Arribar a alguien Y comprarle pescadores Ahora Reelarlos in, Arthur Ahí vamos Vamos Estéis pegando Estéis flipando Estéis flipando Con mi capacidad De pesca Otra trucha Joder Parece más grande Que la de antes ¿O qué? Un 81 Ayuno Wesley Wesley Stands up Takes off His hat Bows his head Then He sits down Picks his rod Back up And carries on Doesn't say a word So I'm a little surprised And say Wesley That was nice Of you He replies Well Felt I had to After all I was married to her For 30 years Oh There he is Oh Dear God I might swim To shore Ahí va Se la copió el perro Se la copió el perro Tío Vale Truchas 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 Y más truchas Un 84 Madre mire Que locura Está en Blackwater La madre Enterrada Mira una Una serpiente Visteis Una serpiente de agua Tío Que mal rollo Tío Vale Esto es nuevo Ah Es una alubina Madre mía Que manera De pescar Mira 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 Tío Wow A buenas Horas A buenas Horas Ah Genial Podemos llevarnos La Podemos llevarnos La barca Podemos llevarnos La barca Gracias Ahora Hodea Sí ¿Cómo Cómo Mola Tío 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 ¡Ja, ja, ja! De dos macarras Vaya grandes, tío Esperad que me está dando la bajona Voy a comerme... ...a bully boy Come pledge me on this ground We care not for the martial men That do our state's disdain But we care for the merchant men That do our state's maintain To them we dance this round To them we dance this round And he that is a bully boy Come pledge me on this ground Ground, 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 ground Ground, ground, ground Oh, bravo! Bravo! Joder, pasan pipa, eh, tío Vamos a esperar a que se recupere un poco Joder El juego es espectacular, en serio Es completamente espectacular Es brutal Tiene historias, tiene rollos, tiene cositas Personajes y historias, sobre todo Historias cachondas Historias tristes Historias de... ...con muchísimo cuerpo Mola muchísimo I know I know I always know Whenever I got You two by my side Things are gonna be just Fine This place will be good for us For now, anyway I hope so Bueno, pues un fantástico día de pesca, amigos Un maravilloso día de pesca El nuevo sur De acuerdo, familia Pues vamos a dejar el capítulo de hoy Realmente muy divertido Capítulo Donde encontramos, ¿no? Un nuevo hogar Un nuevo hogar Al menos de momento, ¿no? Para montar nuestro campamento Y continuar nuestra aventura Sin más Muchísimas gracias por estar ahí Os invito a contaros la historia Venía, Ángel Venía a sacarnos Venía a sacarnos Venía a sacarnos Pasta, chaval Pero by the face Pues no No va a ser tu día, colega Que eres un poco cara dura Muchísimas gracias por estar ahí Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!